Buenas tardes, les saluda Melissa, estoy grabando desde Oklahoma, estamos ya tardecitos y miren la belleza, no saben cuánto los he extrañado y por aquí les estoy haciendo un video largo, va a ser un short, nunca he hecho uno y quiero hacerlo porque de verdad he extrañado mucho hacer videos estamos bien, todas esas personas que me han mandado mensajes, se los agradezco mucho, gracias por preocuparse, por el cariño, el interés y por todo su amor muchas, muchas gracias, de verdad lo aprecio mucho, en esos días que uno está como down, que recibo un mensajito y ahí me alegra muchísimas, muchísimas gracias y por aquí les estoy enseñando los arreglos, ya saben que cuando en el calor perdí muchísimas miren mi Mrs. Richard Barriagada, que hermosura por poco la pierdo también, miren esta belleza esta es la Mont Blanc sé que me van a preguntar por qué está demasiado bella esa la compré con The Next Gardener hace tiempo, si buscan, hice un video que reventé de la emoción esta es la única ay, la Garactoberia Lovely Rose que me queda esto es un video cortito como les dije porque no quiero extrañarlos más, quiero ponerme al día y vamos a empezar haciendo estos videitos ya les haré un video largo quiero hacerles el de interior, pero he estado nublado he empezado a hacerlo, lo he tenido que borrar porque llega alguien pero nada, ya prontito nos pondremos al día les quiero enseñar estos arreglos que se han puesto siempre les he dicho, desde que me, todos los que me conocen miren que yo soy pro de sembrar las plantas juntas miren cómo se propagan, miren qué cosa más bella muchas de ellas tienen babies y no tenían ya esa por ahí está tapadita ya en la primavera tenemos que empezar a a sacar para trasplantar, miren este que apenitas lo hice no, 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 miren ese cómo están miren qué cosa más bella vieron, todas apachuraditas pero están bien miren ese por allá allá perdí una con el frío y miren esta cosa rica para hermosa para ya cerrar el video este es mi ay, Mendoza miren qué cosa más bella él sufrió en el calor pero ya se está llenando por ahí miren esas rosetas, rositas qué bellas y ya nos veremos otra vez les mando un abrazo grande muchas gracias por su afecto por su interés sobre mí y mi familia estamos bien ya nos pondremos al día otra vez bueno miren ya me taparon al conejito cuídense mucho un abrazote pero más allá de la luna bye bye